últimas noticias de eFootball 2024 y bueno amigos estamos de regreso con las últimas noticias de eFootball 2024 regresaremos con esta dinámica en el canal así que bueno amigos vídeo sumamente corto para recordarles de que tenemos nuevos epic de esta semana estarán aquí por siete días se irán ya este próximo día domingo y tal como ven los jugadores de esta semana van a ser David Villa Marco Van Basten y Paulo Sergio estos son los futbolistas que van a llegar acompañado de otro grupo de jugadores ya queda en consideración de cada uno de ustedes el poder escoger el probar suerte por aquí o esperar los destacados de la semana que estarán llegando este próximo día jueves por la madrugada así que bueno amigos y amigas como siempre si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de las últimas novedades de eFootball 2024 ahora amigos dejamos este espacio del vídeo para mencionarles que estoy haciendo directos en varias plataformas pero de momento sin agregar mi voz de momento solo estoy realizando directos pero de gameplay lo único que vas a poder escuchar es el gameplay del juego pero de ahí todo lo que tiene que ver con mi voz con la interacción con ustedes la tendremos en un futuro no les aseguro para el próximo mes pero si en algún momento tal como se los mencioné únicamente directos de gameplay y por ahí se pueden pasar dejando su gran like ahora con el formato de vídeo lo vamos a estar realizando todos los días por ahí ya eso de las 8 de las 9 de la noche vas a tener un vídeo nuevo así que sin más amigos y amigas como siempre excelente día para todos